El aceite de eucalipto en esencia y el hidrolato de eucalipto, elaborados por el ingeniero Manolo Andramuño, emprendedor de la ciudad de Macas, ayuda de manera efectiva en las complicaciones respiratorias de los pacientes. Bueno, mi emprendimiento es dos productos para lo que es problemas respiratorios. Tenemos el aceite esencial puro de eucalipto y el hidrolato de eucalipto. Esto se obtiene mediante la destilación de la materia prima. Tenemos el aceite y el hidrolato a la misma vez. El hidrolato es la separación del aceite y el agua. El aceite siempre queda en la parte de arriba y el agua perfumada o hidrolato queda en la parte de abajo. Hacemos la separación y hacemos el envase. El aceite esencial de eucalipto sirve para hacer evaporizaciones y humificaciones ambientales, explicó. El aceite esencial sirve para hacer evaporizaciones. En caso de los problemas respiratorios de la gente, les abre los pulmones. Para hacer humificaciones, hay unos aparatitos que están humificando el ambiente, también se dosifica. En el caso de gente que tenga problemas en la noche de respirar, se puede dosificar con aceite de oliva, se pone en el pecho, en la espalda, en un periódico y se tape bien y a dormir. Lo que les hace es abrir los pulmones en la noche para que amanezcan con una respiración buena. También se puede dosificar en alcohol el aceite. En un atomizador de unos 120 ml, se puede poner unas 5 o 10 gotitas, depende de cómo requiera el usuario. Esto lo que hace es que el alcohol no sea tan fuerte, porque el alcohol penetra la piel y reseca la piel. Al tener un aceite en el alcohol, ya no le va a causar ese mismo efecto, le va a causar menos, no va a ser tan penetrante la piel. Como no se trata solo de una fragancia, sino de un aceite muy concentrado, no se debe ingerir, advirtió. Está prohibido consumir el aceite esencial, porque estamos hablando de que una gota de aceite puede ser 26 tazas de té. También no se puede untar directamente en la piel, hay pieles demasiado delicadas. Hay unos que no tienen tan delicada, otros sí tienen la piel muy delicada, entonces les puede irritar. Siempre hay que dosificarles con aceite de oliva, un aceite que sea natural, no que sea artificial o petróleo. Tampoco se recomienda usar en nebulizaciones, expresó el fabricante. No se puede poner en nebulizadores. Los nebulizadores son los aparatitos que se ponen en la cara. No se puede poner ni una gota, porque en el caso de la gente que tiene asma, ellos no toleran los dolores fuertes. Y el eucalipto es demasiado fuerte, les va a cerrar más bien las vidas respiratorias en vez de abril. Ese es en el caso del aceite. Eso sí, untando una pequeña gota en la punta del dedo y percibiéndolo, ayuda eficazmente a combatir las migrañas, manifestó. Manolo Andramuño explicó también que el hidrolato de eucalipto es para hacer gárgaras y se consigue expulsar las flemas de los pulmones. En el caso del hidrolato, como decíamos, esto es un agua perfumada, que tiene micropartículas de aceite que ya no se separan con el agua en el momento de la destilación. Los beneficios de esto son, una, al hacer el gargareo, le limpia la garganta. Le limpia la garganta, las amígdalas inflamadas igual le va sanando. En el caso de las amígdalas hay unas cavidades donde se acumula comida y bacteria, unas partículas blanquitas. Y todo eso le va limpiando. Aparte de eso es un espectorante fuerte, es un espectorante que le hace arrojar secreciones de mucosidades, tanto en la garganta como en los pulmones. Ha habido casos que hemos tenido con pulmones dañados que han espectorado, han espectorado muy bien y prácticamente se han quedado limpios sus pulmones. Bueno, todo lo que hemos conseguido de literatura de los productos hemos probado. Para la conjuntivitis funciona súper bien, solo tiene que remojarse. Para las irritaciones de la piel, quemaduras por el sol, etc. Los pacientes con diabetes han encontrado en el hidrolato de eucalipto como su mejor aliado para bajar las dosis de insulina. Para la diabetes, estamos haciendo las pruebas con buenos resultados. Tenemos gente que tiene diabetes, que empezó a consumir, ha bajado la dosificación de la insulina. El páncreas aparentemente está empezando a trabajar y les va súper bien a la gente. La literatura dice seis meses de consumo para el tratamiento de la diabetes, mejora el funcionamiento de hígado, riñón y páncreas. Estos productos cuentan con registro sanitario y es solicitado incluso desde otros países, llamando a los números que aparecen en pantalla. Tenemos registro sanitario el hidrolato, tiene registro sanitario como bebida de eucalipto, es como un gator o cualquier otra bebida. En el caso del aceite esencial, tiene registro sanitario como cosmético. Entonces, no hay ningún problema, hay mucha gente que está mandando a Estados Unidos por agencia, porque les exigen registro sanitario. Hay gente que va llevando para sus familiares también en su maleta y no han tenido ningún problema en pasar las aduanas prácticamente. A ellos les ha ido súper bien, les ha espectorado, les ha ayudado bastante a liberar las mucosidades que les ahogaba en los pulmones. Han espectorado bien y se ha vendido súper bien a nivel nacional. En Macas, en Macas a mí incluso había gente que 11, 12 de la noche me llamaba llorando, que se ahoga, que ya no puede respirar, que no sea malo. Entonces, a esas horas yo les iba y me entregaba y justo era época de encierro, porque a las 6 de la tarde se cerraba todo y avancé a sacar un permiso para circular. Entonces, a todos les he ido monitoreando. Si les di hoy día, el siguiente día les voy monitoreando, les voy preguntando cómo están. Hay gente que está muy agradecida conmigo porque dicen que... Había una señora que me gustó el mensaje que me puso, le pregunté cómo está, y me dice, gracias a Dios y a usted ya estoy mucho mejor. Entonces, son mensajes que a uno alentó para seguir trabajando en este producto. Los costos están al alcance de todos. Estamos ubicados en la Soasti Sucre, en los altos de las oficinas de Neflai, del consultorio del doctor Remache, en la casa de mis padres. También se está vendiendo en supermercados, supercompras, en la 5 de agosto y 9 de octubre, cerca del coliseo La Laguna. Como ya cuenta con registro sanitario, no tiene ningún inconveniente. Puede venderse en farmacias, puede venderse en tiendas sin ningún inconveniente. El precio de la botellita es de 7 dólares del hidrolato. 7 dólares y el aceite esencial puro de 10 dólares. En cualquier local lo puede conseguir. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona Santiago. ¡Gracias!